Pollo mariposa, un pollo asado que te hará chuparte los dedos. Comenzamos con el pollo, yo tengo aquí un pollo de 2 kilos, pero la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Ahora, para cortar el pollo a la mariposa sabemos que se corta por la espina dorsal, pero a mí me gusta cortarle por este lado porque es mucho más fácil y no es necesario de quitarle ningún trocito. Además, las alas también protegen a la pechuga y luego nos quedará mucho más jugosa. Vamos a hacer este pequeño gesto hasta que veamos que el pollo nos queda plano. Ahora vamos a preparar un sazonador. Añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Una cucharadita de pimentón dulce, lo mismo con la sal. Vamos a añadir sal a nuestro gusto y una cucharadita de curry. También vamos a añadir una cucharadita de perejil. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes y una vez ya los tenemos bien mezclados, vamos a coger nuestro pollo y lo vamos a pintar por ambos lados con aceite. En mi caso es aceite de oliva, pero le podéis cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Vamos a sazonar el pollo por ambos lados. Una vez ya lo tenemos, lo podéis dejar reposar en la nevera durante dos horas o durante toda una noche. Yo tengo aquí patatas cortadas en rodajas. Añado un pimiento rojo, una o dos cebollas. Esto va a ser un poquito a nuestro gusto, porque ya que encendemos el horno, también preparamos la guarnición a la misma vez. Añadimos dientes de ajo a nuestro gusto, lo mismo con la sal. Ahí, otro toquecito más y lo mismo con la pimienta negra molida. Ahora vamos a añadirle un buen chorrón de aceite, en mi caso es aceite de oliva, y mezclamos. Pues nuestra guarnición ya la tenemos. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, pues colocamos la guarnición por toda la base de nuestra bandeja, colocamos nuestro pollo, ahí, y nos lo llevamos al horno a 190 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante unas dos horas aproximadamente. Hasta que le veamos que está a nuestro gusto. Y mirad qué tierno. El hornearle a una temperatura más bajita nos queda mucho más tierno y más jugoso. ¿Veis? Sale pelado el hueso. Me encanta.